¿Y sabes de qué tengo ganas esta noche? ¿Te avisan? ¿Quieres a conversar con este tema? ¡Venga, primo! Este es el sonido que los tocanes hacen cuando el calor es extremo. ¡Venga, primero! ¡Venga, primero! ¡Venga, segundo! ¡Venga, primero! ¡Venga, segundo! ¡Venga, segundo! Lo lindo es mi rival Lo que me organizó el bien Una vez se manda a suerte Otra vez se humaniste Ya se sube excesivamente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. El Águila Blanca y el Papá de los Bellindos, para ustedes gracias.